Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un juego super entretenido llamado Mega Ram Car Stunts, capítulo 2, nos la vamos a pasar, muy bien, y antes de que iniciemos este juego, los invito a que compartan este video con todos sus amigos, a que dejen su like y se suscriban a nuestro canal, muy bien, iniciemos con este juego, bien, estamos saliendo de un túnel, muy bien, que gran salto hemos realizado, mucho cuidado con estos vagones porque podemos topar con estos vagones, o no amigos, hemos caído al vacío, vamos nuevamente, giremos hacia el lado izquierdo, muy bien, hemos girado hacia el lado izquierdo amigos, estamos girando levemente para no caer al vacío, ahora vamos por el lado derecho, bien, estamos girando hacia el lado derecho, ahora vamos nuevamente hacia el lado izquierdo, con mucho cuidado con esa esfera gigante de color gris, estamos avanzando lentamente, ahora vamos para el lado izquierdo nuevamente, nos encontramos sobre un avión amigos, estamos pasando sobre un avión, estamos a punto de ingresar a un túnel 3D, bien, hemos salido del túnel 3D y nos encontramos sobre unos vagones de furgones, estamos girando levemente hacia el lado izquierdo, vamos nuevamente, giremos hacia el lado izquierdo, con mucho cuidado y mucha precaución, bien, ahora vamos para el lado derecho, giremos nuevamente para el lado derecho, bien, esta pista es demasiado grande, tenemos que tener mucho cuidado amigos, estamos pasando a la orilla de estos vagones, el camino es muy angosto y tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución, giremos nuevamente para el lado derecho, bien, estamos girando ahora para el lado izquierdo, estamos a punto de llegar a la meta, muy bien amigos, hemos llegado a la meta de este primer nivel, vamos por el segundo nivel, 3, 2, 1, salgamos amigos y continuemos, cuidado con esa esfera gigante, tenemos que tener mucho cuidado porque estos vagones ahora se encuentran inclinados amigos, es mucho más difícil esta pista, bien, hemos girado hacia el lado derecho, ahora nos encontramos y hemos pasado a la parte de una esfera gigante, estamos sobre estos vagones de camiones amigos, giremos hacia el lado derecho, bien, hemos girado hacia el lado derecho, por acá encontramos una llave y hemos adquirido nuestra primer llave, estamos pasando sobre unas aspirales, ahora estamos pasando sobre una pista de color rojo amigos, giremos hacia la izquierda, muy bien, hemos girado hacia la izquierda, ahora viene una curva grande, bien, hemos salido de esta curva y se acerca nuevamente otra curva de color celeste, estamos sobre esta pista de color celeste con muchas curvas, ahora una pista de color rosado, estamos a punto de salir de esta pista de color rosado, bien, ahora hemos entrado nuevamente a una pista de color gris, hemos entrado a la pista de color celeste nuevamente, o no, hemos quedado atascados amigos, tenemos que retroceder porque hemos elegido el camino incorrecto, vamos nuevamente para el lado izquierdo, subamos, vamos nuevamente en la pista de color gris, ahora vamos para el lado derecho, estamos en la pista de color celeste, hemos entrado a la pista de color rosado amigos, giremos lentamente porque si aceleramos podemos caer al vacío, bien, nos encontramos nuevamente en los vagones, giremos hacia el lado derecho, estamos a punto de llegar a la meta, muy bien amigos, hemos cumplido y hemos llegado a la meta de este nivel número 2, ahora vamos por el nivel número 3, iniciemos, cuidado con esta esfera gigante, nos encontramos en una pista de color anaranjado, ahora una pista de color rosado, ahora nos encontramos sobre unos vagones gigantes amigos, ahora hemos salido y nos encontramos en la pista de color anaranjado y estamos a punto de entrar a la pista de color rosado, tenemos que tener mucho cuidado porque estas pistas son muy angostas y podemos caer al vacío, giremos al lado derecho, muy bien, hemos girado, ahora vamos para el lado izquierdo, giremos para el lado izquierdo, ahora giremos nuevamente para el lado izquierdo, bien, nos encontramos sobre unos vagones gigantes, giremos hacia el lado izquierdo amigos, muy bien, hemos girado hacia el lado izquierdo, nos encontramos sobre una pista de la pista de color gris, esta pista de color gris, hemos adquirido nuestro primer llano, vamos de retroceso, tenemos que tener mucho cuidado porque estas pistas son muy angostas, hemos cambiado de lado, ahora nos dirigimos por el lado izquierdo, giremos para el lado izquierdo nuevamente, nos hemos pasado amigos, vamos de retroceso, hemos elegido mal el camino, con mucho cuidado porque vamos a caer al vacío yéndonos de retroceso, bien, estamos a punto de llegar a la meta de este tercer nivel, muy bien amigos, hemos cumplido con este tercer nivel, vamos por el cuarto nivel, 3, 2, 1, iniciemos, giremos hacia la izquierda porque del lado derecho no podemos avanzar porque se encuentra esa esfera gigante de color gris, bien, nos encontramos ahora sobre los vagones de camiones de varios colores, giremos hacia la izquierda, muy bien, estamos sobre el lado izquierdo nuevamente, bien, estamos girando con mucho cuidado porque tiene inclinación estos vagones amigos, vamos para el lado derecho, ahora giremos nuevamente para el lado izquierdo, este nivel es mucho más complicado amigos, podemos observar en el fondo varios vagones de diferentes colores y cada vagón tiene una dificultad diferente, con mucho cuidado porque aquí se hace el camino más angosto, bien, hemos pasado el primer camino angosto, hemos pasado por el segundo, se acerca nuevamente otro camino muy angosto, hemos chocado con el vagón, tenemos que tener mucho cuidado de no retroceder rápidamente porque podemos caer al vacío, bien, hemos elegido el camino del lado izquierdo, muy bien amigos, hemos llegado y hemos cumplido el nivel número 4, vamos por el nivel número 5, 3, 2, 1, iniciemos, iremos al lado izquierdo, muy bien, se acerca a una pista de color gris, hemos entrado a la pista de color gris, ahora hemos entrado a la pista de color rojo amigos, esa pista es muy bonita, es una pista de color rojo con cuadros de color verde, por acá encontramos a la primer llave, muy bien, hemos adquirido nuestra primer llave pero hemos acelerado demasiado y hemos caído al vacío, vamos nuevamente, entremos a la pista de color rojo rojo con verde, con mucha precaución porque acá fue donde caímos en el intento anterior, vamos para el lado izquierdo, bien, giremos, muy bien, hemos girado hacia el lado izquierdo de una forma correcta, bien, estamos avanzando a toda velocidad amigos, vamos para el lado izquierdo, en el fondo podemos observar la meta pero antes de llegar a la meta tenemos mucho recorrido todavía amigos, bien, ahora si estamos a punto de llegar a la meta, bien, hemos llegado a la meta de este nivel número 5, vamos por el nivel número 6, 3, 2, 1, iniciemos, desde esa vista aérea pudimos observar todos los círculos que tenemos para poder llegar a la meta amigos, todos los obstáculos también, bien, nos encontramos sobre la pista de color rosado, con mucho cuidado porque podemos caer al vacío, hemos salido, estamos avanzando rápidamente con mucha precaución, estamos acá en esta pista ahora de color celeste, giremos nuevamente, bien, hemos girado, nos encontramos en esta parte de la pista de color celeste y gris y en las partes de color anaranjado, vean amigos, aquí vamos a observar esta esfera gigante, nuevamente nos encontramos sobre un círculo, una pista circular, oh no amigos, hemos caído al vacío, vamos nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución porque esta pista es más complicada que los niveles anteriores, nos encontramos en varias pistas circulares amigos, giremos, muy bien, ahora nos encontramos en una pista de color anaranjado, una pista de color celeste amigos, bien, estamos a punto de llegar a los vagones, con mucho cuidado amigos, podemos caer al vacío, bien, ya tenemos más práctica para conducir este auto, vean como conducimos de un vagón hacia otro. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este juego, muy divertido y muy entretenido, nos lo hemos pasado genial, no olvides compartir este video con todos tus amiguitos, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un próximo video, adiós amigos. Gracias. 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 Gracias.